que a veces las apariencias engañan. A pesar de verlo rudo en pantalla, Mauricio Islas nos confesó de primera mano que de chavito fue bien bulleado. Chéquenme. Mauricio Islas confiesa, sufrió de rechazo y bullying en su niñez. El actor habla de primera mano sobre estos difíciles momentos y cómo fue que supo que tenía secuelas de este transe infantil. A través de los 10 años he descubierto que yo fui niño bulleado, por eso sale lo del bullying. Al ser niño bulleado yo iba a la escuela con miedo, venía a mi casa con miedo de decir la verdad. Yo nací en Santa María la Ribera, entonces en el barrio era el niño de ojos claros en un barrio. Cuando salimos de ahí, íbamos a Lomas Verdes, era el niño de ojos claros que salía del barrio de Santa María la Ribera. Entonces siempre andaba con miedo y vivía con mucho miedo. ¿Ese bullying que tú sufrías era solamente verbal o también había agresiones físicas? No, sí, también me zapeaban. Lo que pasa es que antes te metían carrilla y te aguantabas. Lo que pasa es que antes te zapeaba y te veían cinco gentes, ahora te zapean y lo ven un video y lo ven millones, ¿no? Pero sí, no, yo fui zapeado y todo. Luego me volví muy agresivo en la adolescencia. Mauricio ha superado con el paso de los años estos traumáticos momentos por medio de terapias y cursos de introspección que ahora quiere compartir para apoyar a las personas que han sufrido lo mismo por medio de una fundación sin fines de lucro. Yo tengo una fundación que estoy creando, llevo un año, que se llama Mauricio Islas Rescatando al Ser, Solo te queda despertar, que tiene que ver con las conductas autodestructivas. ¿Qué son las conductas autodestructivas? Bulimia, jugador compulsivo, codependencia. Quiero crear centros de rehabilitación emocional, en la cual puedas ir como a retiros, ir a vivir el proceso de vida. También quiero armar conferencias y espero que pronto lo pueda concretar y salir al mundo a apoyar con que una persona cambie y pueda cambiar con mi experiencia de vida. Yo me voy a dar por bien servido. Padrísimo. Me encanta. Qué buena idea, ¿no? Mau habla de todo esto, pero también acuérdate que en el 2004, también en la época de Telemundo, él tiene una terrible depresión cuando José Luis Rodríguez, el Puma, lo acusa de este ataque homosexual hacia Génesis Rodríguez y es cuando él verdaderamente se le cae. Bueno, no fue ningún ataque. No, no ataque, por supuesto que no, que al final de cuentas él salió limpio, por supuesto, de esto. Sí, no, 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 eso fue consensual. Ella no salió limpio. Más bien se atacaron. Se atacaron. Se atacaron puntualmente. Pero ahí Mau se derrumba y es cuando va a una clínica, yo me acuerdo en Guadalajara, que lo tenían aislado, fue durante seis meses. Nadie, no podía contestar el teléfono a absolutamente nadie y ahora él sigue yendo a esa clínica en Guadalajara para ayudar, ahora como servicio social a los jóvenes que están en problemas de fuertes depresiones. Es un tipazo, sí. Ojalá yo hubiera habido eso en nuestros tiempos. Yo también fui un chico buleado, muy buleado, pero si me dedicas el minuto de cambiar mi destino y te puedo contar todo, pero realmente me da gusto que ahorita, digo, para sacar dedos a la gente, pero la gente seguramente hoy por hoy agradece esas cosas porque eso ayuda a la calidad homosocial. Fui a corto, estoy pensando en ti y también en Trejo, que es mejor. Ándale, que nos hagan un beauty, entre eso, que nos hagan un beauty entrando ahí, estaría padrísimo. Oye, va a sacar su libro, Mau, ¿eh? Oye, ¿tú no fuiste buleada? No, fíjate que yo. Bueno, no, sí, fíjate que sí, yo estaba muy gordita de chica, sí, y me molestaban mucho por gordis. ¿Eras una abuelita? Era una abuelita, sí, pero son muy crueles los niños, muy crueles cuando se están abuelizando por eso. ¿Tres fotos ahí de cuando están? No, pero te la traigo mañana, pero se estaba muy gorda. No creo que la voy a mostrar. A ver, cachetona, cachetona. No, sí, no te enseño. Tu mamá nos está viendo, ¿no? Sí, mi mamá sí. A ver si la van, ahorita nos roban el anuncio. ¿Qué dice esta? Que la manden.